Jing Luq Sinawatra está dispuesta a negociar la fecha de las elecciones. El clamor popular y el pulso antigubernamental que se está llevando a cabo en las calles de Bangkok han obligado a la primera ministra tailandesa a dar marcha atrás. Jing Luq Sinawatra ahora se muestra dispuesta a sentarse con los principales líderes opositores para concretar la fecha de las elecciones legislativas. Estos comicios estaban previstos para el 2 de febrero, pero la oposición y los manifestantes han llamado a su boicot y exigen antes la dimisión en bloque de todo el Ejecutivo y la creación de un consejo que reforme el actual sistema político. La comisión electoral recomendó que las elecciones se celebrasen el 4 de mayo. El descontento ha vuelto a sacar a las calles de Bangkok a miles de personas que piden desde hace dos meses y medio la salida de Sinawatra. Los manifestantes han intentado bloquear la ciudad levantando barricadas en siete intersecciones de la capital tailandesa. Estos denuncian que la actual primera ministra no es más que un títere en manos de su depuesto hermano Taksim.